En el siguiente video quería hablarles sobre un personaje que me parece sumamente interesante, que es Georges Lakovsky, que fue un científico francés, el cual desarrolló una teoría sobre la curación de enfermedades mediante radiofrecuencias. Algunos de sus postulados son... Cada célula del cuerpo emite y recibe ondas electromagnéticas. La salud celular depende de un equilibrio entre las ondas electromagnéticas emitidas y recibidas por la célula. Las enfermedades son causadas por un desequilibrio en las ondas electromagnéticas de las células. La aplicación de radiofrecuencias apropiadas puede ayudar a restablecer el equilibrio de las ondas electromagnéticas de las células y curar las enfermedades. La replicación de los experimentos de Georges Lakovsky es difícil debido a la falta de información detallada y a las incongruencias de las descripciones de sus métodos y resultados. Sin embargo, aquí hay algunos aspectos generales que deberían tenerse en cuenta si intentamos replicar sus experimentos. En primer lugar, un diseño experimental. Se deben establecer controles adecuados y comparar los resultados de los grupos de tratamiento y control. En segundo lugar, fuentes de radiofrecuencia. Se deben utilizar fuentes de radiofrecuencia precisas y controladas para aplicar las frecuencias específicas descritas por Lakovsky. Dosis. Se deben determinar las dosis precisas de radiofrecuencia para aplicar en los experimentos. Evaluación de la salud celular. Se deben utilizar métodos validados para evaluar la salud celular antes y después de la aplicación de la radiofrecuencia. Aquí hay algunas ideas clave que se pueden encontrar en los escritos de Lakovsky y sus teorías. Las células son como pequeñas estaciones de radio que emiten y reciben ondas electromagnéticas. El cuerpo humano es una red compleja de células, cada una con su propia frecuencia electromagnética única. Las enfermedades se producen cuando las ondas electromagnéticas de las células se ven interferidas o alteradas. La radiación electromagnética puede ser utilizada para curar enfermedades al reequilibrar y fortalecer las ondas electromagnéticas de las células. Por último, hay un libro muy bueno de George Lakovsky que se los recomiendo. Está en español como El secreto de la vida y en inglés como The secret of life. Está sumamente interesante. Y ahí hay incluso algunos experimentos con plantas a las cuales le inoculaba ciertos tumores. Y les colocaba una especie de espiral de metal que estaba aislada del suelo. Y bueno, las plantas que le colocaba a esta especie de espiral extraña no morían de cáncer, mientras que las otras sí morían de cáncer. Y también en su libro encontramos teorías sobre el vuelo de las aves y de los insectos, que bueno, me parecen sumamente interesantes. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.